el componente más importante de las aceras cuando mencionaste y algo que teníamos en consideración y fue que todos los árboles tenían que ser perenifolios en las aceras o sea los tres que los tres que se escogieron los tres que se escogieron para cada calle son perenifolios perenifolios significa que no se le caen las hojas entonces de esa manera maximizamos la cantidad de sombras que hay durante todo el año para los peatones